El acorde de do menor se crea a través de la estructura interválica que se genera de la escala de do menor 1, 3, 5, ese tercer grado es menor. Dicho de otra manera, entonces, primero, aquí sería entonces tercero y quinto. Dicho de otra manera, do, re sostenido y sol. Ahora, este acorde lo podríamos hacer con la octava para poder trabajarlo mejor. Es decir, esta nota. Ahora, otra manera también muy óptima sería entonces tener el acorde aquí, do, re sostenido y sol. Y trabajar entonces las inversiones que serían re sostenido, sol y do. Primera inversión, también sol, sol, do y re sostenido que sería también la segunda inversión de este acorde. Para volver a do, re sostenido y sol. Y esto sería entonces lo correspondiente al acorde. .